Este tema ha generado mucha polémica desde el pasado viernes. El Cabildo de Puebla aprobó por mayoría una nueva ley para prohibir la venta de bebidas alcohólicas después de la medianoche en las tiendas comerciales del municipio. Licorerías, Oxos, Sevens, es decir, todos aquellos changarros que operan una parte importante de la noche. La medida tiene como objetivo homologar el capítulo 14 del Código Reglamentario Municipal con la Ley Estatal para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas aprobada recientemente por el Congreso del Estado, estableciendo que el horario para comprar y vender alcohol será de 6 de la mañana a 0 horas. Este nuevo horario aplica, insisto, para misceláneas, licorerías, tiendas de conveniencia, supermercados, tiendas departamentales, bodegas de abarrotes, destiladores, vinaterías, entre otros. Mientras que para los salones sociales, estadios, casinos, bares y antros, el horario seguirá siendo el que ya estaba establecido, que es a las 2 de la mañana. Lo que se determinó fue establecer horarios estandarizados para la venta de alcohol. Que podamos homologar el horario de disponibilidad de venta de alcohol en botella cerrada para que no se pueda vender alcohol después de las 12 de la noche. Las sanciones por incumplimiento pueden ser multas de los 10 mil a los 100 mil pesos o la clausura temporal e incluso permanente. Esta iniciativa ya fue aprobada por el Cabildo de Puebla y entrará en vigor un día después de su publicación en el periódico oficial del Estado. El pasado viernes, luego de la votación, publicamos en nuestra cuenta de X antes Twitter justamente la información, por mayoría el Cabildo aprueba la prohibición para la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, autoservicios, entre otros establecimientos en el municipio de Puebla después de las cero horas. Y me llamó la atención la gran cantidad de comentarios que despertó esta publicación. Y alguien decía, ¿y para cuándo regulan las motos? ¿Para cuándo regulan al transporte público en el tema de la verificación? ¿Y todo lo que hacen mal? ¿Y eso con qué fin? Si yo quiero tomar en mi casa y el loxo está en la esquina, no voy a poder ejercer mi libertad de ponerme hasta donde yo quiera, nada más porque a los mochos cabilderos se les hincha la gana. ¿Qué tema? ¿Y cuál es el objetivo? Se preguntan. Un aplauso para estos genios. A partir de mañana se acaba el alcoholismo. Es importante también, ahora que vienen las fiestas patrias, contemplar algún tipo de sanción, ya que en las calles quedan como muladares, por tanto, cohete que truenan, no tienen educación de barrer al día siguiente. ¿Y eso de las tiendas, qué ganan o cuál es la ventaja? Bueno, mi gente, las fiestas en casa aumentarán. Algunos de los comentarios quiere usted aportar el suyo, está publicado en nuestra cuenta de X en arroba jcarlos-valerio.